¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con Crunchyroll Y es que finalmente llega a Playstation Plus Premium Gracias al servicio de Sony Pictures Core Entonces que este servicio está para los usuarios de Playstation Premium Playstation Plus Premium Y llegará a Sony Pictures Core Y por vía de Sony Pictures Core Tendrás acceso a Crunchyroll Entonces que bueno ya está disponible Está para el lanzamiento para suscriptores De Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda Entonces que bueno Si tú estás pagando Playstation Plus Premium Verifica porque ya tienes Crunchyroll En Sony Pictures Core Continuamos Y es que el mapa original de Call of Duty Warzone Volverá en 2024 Hará lo mismo que ya hizo Fortnite Que volvió con el mapa clásico Y le funcionó Ellos parece que vieron y dijeron Bueno ya saben que Call of Duty compite con Fortnite Warzone a nivel de Free to Play Y como le ha ido fenomenal Ellos dijeron bueno Vamos a volver con el mismo mapa Para 2024 Pasamos ahora Sega reinicia Sus sagas clásicas Estamos hablando De Crazy Taxi Sinobi Jet Radio Bueno Jet Set Radio Street of Rage Golden Ash Entre otros Son todos reinicios Yo dice que es un reinicio Y que realmente Esta 5 franquicia clásica Quiere Bueno que muestren Nerviosismo Y Una mentalidad Rebelde Quiere venir Por todo Entonces que es un reboot Están trayendo Estas 5 sagas No como un remake O un remaster Sino como un reboot Me alegra realmente Que Sega Vuelva a traer Estos clásicos De los clásicos Pasamos ahora Con el videojuego Hunter X Conan T Y es que Bueno Es una continuación De Hunter X Y es que Bueno Esta nueva entrega Viene más potente Es un juego de acción Aventura Indie De rol 2D Ahí estará viendo Con combate La verdad Muy entretenido Se ve muy bien Estará disponible El día de mañana Hay muchos jefes Iremos subiendo Nuestro personaje También hay Un waifu Si te interesa Se ve muy entretenido El combate Si jugaste La primera entrega Sabes lo que va Esta entrega Es mucho mejor De momento No hay Consolas Solamente Steam Por lo que Pude ver La verdad Es un juego Desafiante También Es un juego Que te pone a prueba Que es complicado Difícil Es como un Hack and Slash 2D De rol Como si fuera Un Final Fantasy 16 Pero 2D Entonces que También puedes hacer Counter Esta muy bien Pulido el combate La verdad Muy muy bien Entonces que Ya lo sabe El día de mañana Disponible En Steam Si te interesa Échale una miradita Vuelvo y repito Recuerda Mañana Disponible 12D Diciembre Promete este juego De acción Roll 2D Estilo Hack and Slash 2D Pasamos ahora Y es que GTA Están diciendo Que la portada Tiene similitud Con la película Llamada Queen in Sling Entonces que Esta película Ahí estará viendo La portada Tiene un parecido Claramente Rockstar Game Lo que hace es Por ejemplo La chica Tiene la misma pose Bueno la mano Un poco retirada Ella El sujeto En vez de tener Los brazos abiertos En GTA Lo tiene como cruzado Con un arma Pero GTA Rockstar Vino muy inspirado De muchas cosas No Tiene muchas referencias El trailer La portada Todo Entonces que Se esta diciendo Que parece Que se inspiró También También continuando Con GTA 6 Ahí estará viendo Un cosplay De la chica No Con El bikini De americano Que esta como En un lugar Que es como De lodo No Fango Y hay carreras Y hay carreras Y de todo Miren Realmente Como le ha quedado Se parece La chica Entonces que hasta Cosplay De eso Hay La verdad Le quedó Muy bien Y bueno Este GTA Viene Picante Picante También se pudo encontrar La bandera De Haití Ya saben Que Miami También hay muchos No Hay Hay un montón De haitianos Y bueno Estará Claramente Seguramente Habrá bandas El que vio la película Bad Boy 2 Sabe Incluso Está la banda Haitian Entonces que estarán Presente Este videojuego A nivel Cultural De lo que representa Miami Que en el juego Es Vice City Va a tener Todo lo que Representa Miami Florida Lo va a tener Todo También esto Se acaba De Bueno De descubrir La bandera De Haití Pasamos ahora Con Kojima Que en su Twitter La portada Oficial Es Sobredosis O de Este videojuego Y bueno Parece que está Muy involucrado O esperará A lanzar Un nuevo trailer De Bueno Death Stranding 2 Y ahí lo pondrá Pero de momento Se ve Muy enfocado En Sobredosis Miren Cada vez sale Más información De que Este videojuego Es lo que Iba a ser Silent Hill PT Por ejemplo Si ves El logo Del nombre Utiliza Dos letras Silent Hill PT Era PT Y era Blanco y negro Como se ve en pantalla Incluso La imagen De De su portada En Twitter Tiene similitud Ahí estará viendo En pantalla Claramente Dos letras Blanco y negro Es prácticamente Lo mismo También En el trailer Se pueden ver Unas letras Ocultas Cuando están Abriendo las bocas Los personajes No Se puede ver Ahí estará viendo La palabra Lo que quiere decir Esto Literalmente Es Como silencio De Silent Hill Y colina De Hill Eso es lo que quiere decir La palabra Que quiere decir La ciudad La ciudad Atami Conforman Atami Y Atami Según lo que quiere decir Es una ciudad De Japón Que En traducción Si tú lo traduces Sería Silent Hill Prácticamente Silencio de la colina Entonces Que ya Yo había Hablado de esto Que Me parece Que parte De lo que él tenía Planeado Para Silent Hill PT Estará reflejado En Ode Sobre dosis Entonces Que Bueno Parece que sí Que Kojima No dejará perdido Todo lo que tenía en mente Y él lo dijo Que quería hacer Un juego de terror Y claramente Esto es un juego De terror Ah que va a ser Peliculero Que va a ser esto Que va a ser aquello También la puerta Está ahí Lo de la puerta Que es la misma puerta Con la luz Arriba de Silent Hill Todo indica Que él plasmará Sus ideas Que tenía En Silent Hill PT En Ode Sobre dosis Yo lo digo en español Sobre dosis Así es Pasamos ahora Como un estudio Y parece que está feliz De ya no colaborar Con Microsoft Y ser independiente Un usuario le escribe Que finalmente Ellos son libre Ahora Que son como un estudio libre Y ellos le dieron like Incluso En su perfil De Twitter Dice que es una compañía Independiente Parece que hubo problemas Ellos le pidieron a Microsoft Que Ori llegara A Playstation Microsoft le dijo que no Le dio Nintendo Pero ellos querían Que Microsoft Financiara el juego La IP de Ori Prácticamente Creo que es de Microsoft Y que también Se lo lance la competencia Claramente no Sony Por ejemplo Tiene bloqueado todavía Kena ¿Cuánto? Tres años Y que no ha llegado Ya usted puede ver Pero también Moon Studio Es un gran estudio Ori 1 y 2 Son grandes videojuegos Para mí Los mejores Uno de los mejores Metrolvania De la actual generación De estos tiempos Es una realidad Para mí Ori Y lo que es Hollow Knight Es Uno es Super Metroid Y otro es Symphony of the Nine Son dos juegazos Y realmente Han llevado La saga Metrolvania A otro nivel Ambos Habrá gente Que le guste Más uno que otro Pero ambos Van a la par Para mí Son dos juegazos Pero ellos Parecen que están Contentos de ser Libres Y no colaborar Ya Exclusivamente Con Microsoft Pero bueno Ya saben que Supuestamente El fundador Tiene problemas Parece que Es una persona Que bueno Se ha criticado Y más que criticado También la han acusado De muchas cosas Pero bueno Si ellos son felices Así Que sean felices No Continuamos Y es que Tom Anderson Habla supuestamente De que alguien Le comentó Las características Que tendría Playstation 5 Pro Ahí estará viendo Esta imagen en pantalla De lo que sería Sería Un Un Zen 2 Supuestamente Mísimo procesador Pero con una frecuencia A 4.4 Comparado con Por ejemplo Ahí estará viendo Con Play 5 Y Serie X Bueno Play 5 es 3.5 Y Serie X Es 3.8 En cuestión Tendría RDNA3 Ahí estará viendo Locuda Y todo 56 Comparado con Playstation 5 Que tiene 36 Xbox Tiene Serie X 52 52 La frecuencia Sería menor Sería 2.0 Miren como baja La frecuencia Dese en cuenta De algo Que la frecuencia De Playstation 5 Es la más alta Incluso la de Xbox Es más baja Claramente Sony le hizo Un pequeño Breaklaw Ahí A la GPU Para poder llegar A esos 10 Teraflon Que tienen Aterisco Bueno Tendría Unos Se habla De De unos Se habla De 14 A 28 Teraflon Eso es lo que Yo entiendo Bueno Tendría 16 Gigas De VRAM GDDR6 Igual Prácticamente Y Bueno Ya ahí Estaría Los Gigabytes Por segundo Que serían 8 18 Gigabytes Por segundo No se sabe El precio Pero llegaría Supuestamente En Noviembre De 2024 Esto es Lo que Ha salido De la Playstation 5 Pro Y para Cerrar Continuamos Y es que La prensa Ya le empieza A lanzar M Al videojuego De Kojima Ahí estarán Viendo Como esto Dicen Que seguro Será Corto Como que No le tiene Mucha fe Este juego Porque Llegaría Game Pass Dando Entender Como que Lo que Llega Game Pass No es De calidad Y es Corto Miren como La prensa Realmente Sigue Demostrando Su odio Hacia Xbox Sigue Demostrando Realmente La prensa Que Odia A Xbox Ya vimos Con IGN Y Destin Que paso Vergüenza Quiso tapar Tanto Defender Defender No existe El Xbox Taz Y Destin Sintió Realmente En carne Propia Lo que es El impuesto A Xbox Y miren Ahora Ya un juego De Kojima Porque viene Para Xbox Y es En colaboración Con Xbox Game Studio Automáticamente Ya dudan Hasta de Kojima Ya están dudando Porque llegará Game Pass Y es un juego De Game Pass Seguramente es corto Y bueno Claramente Este videojuego Teniendo las personas Que tiene detrás Es un videojuego Caro No es un videojuego Que ellos creen Que Kojima Ya saben Que Kojima Desarrolla Caro Porque hubo Problemas Con Konami Porque el Silent Hill Se veía que era un proyecto Muy caro También Estaba contratando A gente Actores Eso es caro Ah Pero aquí Esta gente Estos cuatro Papanatas Llegó a Zule Que se ven Ah no Seguro un juego Corto Un juego Chip y chapa Y que va a llegar Game Pass Los juegos de Game Pass Son chip y chapa Estaba minimizando A Game Pass Y quiere dejar dicho Que si llega a Game Pass No será tan bueno No entiendo Por qué la prensa Utiliza Los mismos Argumentos De los llegó a Zule Que Xbox No tiene juego Y GN Dice exactamente Lo mismo Que ahora esto Que Game Pass Realmente los juegos Que llegan No son de calidad Y dan a entender Bueno si es Kojima Está detrás Pero Ah Kojima Si llega a Game Pass Es un juego corto Un juego de Game Pass Es un chip y chapa Así está la prensa De los videojuegos Que vuelvo y repito Para mí Que Spider-Man No ganara nada No quiere decir Que la prensa Le dio la espalda Para mí El que le dio la espalda Fue Dorito Porque la prensa Sigue demostrando Que se la sopla De una manera increíble A Playstation Mire ahí IGN Ahora esto Siempre lanzando Leeme A Xbox Señores Muchas gracias Hasta la próxima Vaya todos Y I ammon No 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 Gracias por ver el video.